hola mis cocineros bienvenidos una vez más a este su canal de mi cocina a tu cocina yo soy maría y deseo que se encuentren muy bien hoy día traemos a compartir una deliciosa receta unas mantecadas de vainilla quedan esponjaditas suavecitas y muy deliciosas y yo sé que les van a encantar y bueno les voy a nombrar cada uno de los ingredientes que vamos a estar necesitando para elaborar estas deliciosas mantecadas de vainilla vamos a necesitar los siguientes ingredientes 4 tazas de harina para todos los usos 6 huevos los huevos no tienen que estar a temperatura ambiente pueden estar así solamente fríos 2 tazas de azúcar una taza de leche media taza de aceite yo estoy usando aceite de girasol pero usted puede usar aceite vegetal si desea una cucharada de extracto de vainilla una cucharada de polvo para hornear y para esta preparación también voy a añadir un octavo de cucharadita de extracto de almendra y este ingrediente es opcional a mí me encanta usar el extracto de almendra porque el extracto de almendra ayuda mucho a contrarrestar el olor a huevo y también voy a estar añadiendo una taza de nueces picaditas para mis mantecadas me encantan como queda el sabor a nuez en estos panecitos pero este paso es opcional y también vamos a necesitar un poquito de engrasador para nuestros moldes y ahora les invito a que me acompañen a preparar estas deliciosas mantecadas vamos a la preparación bueno ahora vamos a empezar esta preparación pero antes quiero mostrar en la charola que vamos a estar usando para hornear nuestras mantecadas cada huequito de estos mide 10 centímetros de diámetro por 5 de altura y voy a estar usando dos charolas y como pueden ver yo ya los tengo engrasados los engrasé con manteca vegetal pero también les voy a poner una chispita de harina le limpiamos un poquito ahora la vamos a ir golpeando para que la harina se vaya pegando alrededor de los huequitos bueno ya que la tenemos lista de esta misma manera vamos a enharinar nuestra segunda bandejita y vamos a empezar la preparación voy a estar añadiendo la cucharada la tablespoon de polvo para hornear y como les dije al principio esta harina ya la compré ya cernida pero como le añadí el polvo para hornear así que yo la voy a pasar una vez más por el cernidor y ahora que la tenemos ya cernida quiero decirles que esta receta es muy fácil no vamos a estar usando batidora vamos a batir con el batidor del globo todos los ingredientes ahora voy a estar añadiendo los 226 gramos de mantequilla ahí está la mantequilla y vamos a añadir la media taza de aceite vamos a empezar a tratar de incorporar los ingredientes ahora añadimos aquí la leche y también vamos a añadir uno a uno nuestros huevos vamos a añadir la vainilla y añadimos el azúcar y por último añadimos el octavo de cucharadita de extracto de almendras y ahora que tenemos todos los ingredientes en nuestro bol vamos a empezar a trabajarle de esta manera quizás usted piense que al principio estaba un poquito durito mezclar la mantequilla con la harina estaba como grumosita se metí en el globo pero pues después de unos minutos ya tenemos una mezcla perfecta homogénea y quiero mostrarle que esta es la consistencia que tiene que tener su mezcla de sus mantecadas está suavecita espumosita quiero mencionar un punto muy importante esos pequeños trocitos que usted mira en la mezcla no son grumos de harina son trocitos de mantequilla y esto es lo que le va a ayudar a sus mantecadas a que le queden mucho más suavecitas y terzas ahora le voy a estar añadiendo el último ingrediente el cual como les mencioné al principio del vídeo es opcional me gusta añadirle nueces nueces picaditas y para esto voy a estar usando una espátula para solamente ir dándole movimientos envolventes y que nuestras nueces se incorporen muy perfectamente en nuestra masa y también al usar nuestra espátula le vamos tallando árbol por abadito así estamos seguras de que no se nos está quedando la harinita por ahí pegada estas mantecaditas nos van a quedar muy deliciosas y cabe mencionar que usted puede añadir pasas, coco rallado, chispitas de chocolate eso ya están ya está poniendo nuestra mezcla en nuestro molde y quiero decirle que solamente le vamos a llenar hasta la tercera parte de nuestro moldecito bueno ya tenemos la primera charola ahora las vamos a llevar a hornear y estas mantecadas se van a hornear entre 25 a 30 minutos pero las vamos a estar cuidando muy de cerca ya después de 20 minutos vamos a ir con un palillito lo vamos a insertar si el palillito sale limpio quiere decir que ya están y de esta manera las vamos a hornear todas y vamos a regresar y miren que tenemos aquí ya salieron nuestras mantecadas estas mantecadas estuvieron en el horno por exactamente 30 minutos pero solamente habían pasado 20 minutos cuando yo fui con el palillito a insertarlo y todavía les faltaba un poquito así que ese es el tiempo que se tomaron en coser y como pueden ver están muy bonitas vamos a ver si sacamos una están bien calientes quiero mostrar como nos ha quedado esta bonita mantecada quiero mostrarles como esta esponjosita esta mantecada esta super caliente pero se las quiero abrir para que la vean por dentro miren como esta miren que deliciosa miren como le sale el humito esta bien super calientita y estas mantecadas nos han quedado pura ricura y sabrosura miren que esponjaditas nos han quedado vamos a estar probando un pedacito están tan deliciosas el sabor a nuez la mantequilla cada ingrediente le da un sabor tan deliciosa a estas mantecadas yo le invito a que le preparen estos ingredientes casi todos los tenemos en casa están muy deliciosas bueno yo los dejo con este video les mando un beso un abrazo bien fuerte y mil bendiciones hasta el próximo video chao